¿Qué pasamos ahora a Amilcar Ponchieli? Enzo Grimaldo, príncipe de Santiago, va a cantar Chelo de Madre, de la ópera La Gioconda de Amilcar Ponchieli. Enzo ha sido exiliado y regresa con su barco en busca del honor que está en manos del regente actual, pero él la enamorará y se escapará con ella, canta Marcelo Álvarez, tenor argentino. Amilcar Ponchieli Amilcar Ponchieli Ponchieli es de la misma época de Puccini, es contemporáneo, incluso estudiaron juntos y eran amigos. Pero compuso muy poco, se dedicó más a la enseñanza. Está escribiendo cómo avanza su barco. Amilcar Ponchieli Amilcar Ponchieli Amilcar Ponchieli Este disco pertenece a la ciudad. 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 Este disco pertenece a la ciudad.